BBC Kids ha llegado a Pluto TV, repleto de una amplia gama de emocionantes programas preescolares listos para ver cuando lo desees. Los niños pequeños se reirán, aprenderán y jugarán viendo programas exitosos como Sara y Pato, Nina y las Neuronas, Yacadí y más. Prepárense para niños por BBC Kids, entreteniendo mentes curiosas en Pluto TV.